¿Qué pasa con el gol? Si creamos una o dos situaciones de gol clara, ya van a llegar, van a empezar a entrar y va a ser cuando nosotros podamos conseguir esos tres puntos, siempre y cuando nosotros sigamos mentalizándonos de que el trabajo defensivo siempre tiene que ser fuerte y siempre tiene que ser nuestro estandarte para que cuando la pelota entre se puedan ganar partido porque la portería nuestra va a estar en cero. Ha sido un partido bastante disputado, con mucha intensidad, pero pocas jugadas de gol. Yo creo que apenas habrá habido un par por equipo y ha sido un partido más bien feo que atractivo para el espectador. No hemos encajado el gol, yo creo que ellos han tenido la ocasión de Borja Bastón al final, yo creo que no han tenido ninguna más, pero bueno, al final solo eso no te vale para ganar los partidos y hay que seguir trabajando. Como lo dije esta semana, yo creo que más pronto que tarde van a llegar los resultados y van a venir los tres puntos.